Cristian Adame es el capitán de los toros, la cosa parece que ya ha arrancado para el equipo una vez más. No, contento con la victoria, tú sabes, fue ajado sin bajar la cabeza nunca y yo creo que no debemos parar de correr la base, que esa es la clave de nosotros. Se ha agresivo en la base y hoy no ayudó eso y la ofensiva que despertó, gracias a Dios, y contento. Corrido de las bases, mencionaste esto, sin embargo al principio del partido ese fue el problema. Cinco jugadores fueron puestos en el corrido de las bases agresivos, pero sin embargo el equipo se repuso a eso. No, a nosotros no importa, o sea, nosotros vamos a seguir corriendo la base, vamos a fallar, vamos a comer terrores, igual que todo el mundo, y vamos a seguir corriendo la base agresivamente y no vamos a parar de hacer eso. Tuviste un inicio lento a nivel personal, pero tienes cuatro partidos consecutivos dando de hit, incluyendo este, de cuatro, y también remolgando carreras. No, tú sabes que gracias a Dios los caballos no bajan la cabeza y yo soy uno de esos y yo voy a seguir fajado hasta el último día. Y, como te digo, inició lento y seguí fajado, seguí fajado, eso es lo importante. Ayer en el partido contra las Estrellas Orientales, en el partido del martes, parece como que cambió algo al final del partido en el ánimo, en la cueva. ¿Pasó algo? Porque el ánimo como que dio un giro de un momento a otro. No, tú sabes, tuve que traer un par de neveritas y darle un par de batazos, así que los muchachos cogieron, pero contentos, contentos con la victoria de ayer y esta de hoy. Y nosotros vamos a seguir adelante, sin bajar la cabeza nunca. ¿Qué podemos esperar de los toros de aquí a ahora en este mes de noviembre? No, tú sabes, nosotros vamos a seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros, 100% en el terreno. Y muchos muchachos ahí que tienen deseo de jugar y tirar para adelante, eso es lo importante. Gracias, Capitán.